Déjame llorarme con la rica, dices cosa buena para todos Déjame llorarme con la rica, dices cosa buena para todos Nunca parece soñar, soñar, de tu entre, beberme con la rica, dices cosa buena para todos Y los problemas del alma tirados en un timbón, por el recorrer a la basura, por el sabor, sino la vida se pone muy dura Déjame llorarme con la rica, dices cosa buena para todos Nunca parece soñar, soñar, de tu entre, beberme con la rica, dices cosa buena para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video